Estoy afuera de tu chonting con un bate y una soda doble Llamo a mis problemas por si los mentes me ahoga Quiero hacerte el amor aunque la relación te rota Yo casi nunca pierdo y ese culo me derrota Es algo para dos y coesimas, razón es la misma Todo es un misterio, tú puedes ser mi vil Más tindina, resina, persigna Lo que tantas vueltas cuando se lo quieres, pingo Mami, estoy afuera, toc, toc, estoy afuera, toc, toc Súbeme en el TikTok con una foto Dije que yo fui quien falló, también que te folló Pero como yo, sabes que da un poco Mami, estoy afuera, toc, toc, estoy afuera, toc, toc Súbeme en el TikTok con una foto Dije que yo fui quien falló, también que te folló Pero como yo, mami, queda un poco Say no, 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 y si no voy a amarla Le prometo que pa' lo menos puede aparatarla No le pegué mentira al dueño de la perla Que porque me demoro, todo lo bueno tarda Tarda, tarda, esto es hasta que arda Hasta que se cabre de ti tu ángel de la cuerda Yo no me pido, no, que yo te comparta Si te das cuenta que este Te pone patética y térica, mami, cuando me aparezco Tengo 25 formas de notar tu gesto Te aclaras que soy diferente al resto Y que a todas les digo que a tu culo pertenezco Y tú me estás matando Pero dime hasta donde, siempre y cuando Si yo quiero saber que es lo que está pasando Si ese culito mi otro lo está pegando Y si hago una cicatriz en tu mente Tragica, no Estamos dejando regalos con la automática Muchas relaciones traumáticas Mami, estoy afuera, toc, toc, estoy afuera, toc, toc Súbeme en el TikTok con una foto Dije que yo fui quien falló, también que te folló Pero como yo, sabes que da un poco Mami, estoy afuera, toc, toc, estoy afuera, toc, toc Súbeme en el TikTok con una foto Dije que yo fui quien falló, también que te folló Pero como yo, mami, que da un poco, say no Mami, que da un poco Yeah, yeah, yeah Fucking garlic sound like Dije Charlie, no, 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 no La cosa es nuestra Como el Pacino